Bueno, pues yo os traigo Tenet 2020, 150 minutazos, que parecen 350, del Reino Unido, del director Christopher Nolan, no lo entiendo yo a este tío de verdad. El guión de él también, ya lo que le falta es hacer la música y las fotografías, como en las películas estas de serie B, que todo lo hace el mismo. Y bueno, reparto John David Washington, que imagino que es negro prota, que de verdad, este hombre se podría dedicar a anunciar papel higiénico, siempre tiene la misma cara, o a dar el telediario, pase lo que pase, siempre tiene la misma cara. Robert Pattinson, o sea, la mierda que va a encarnar a Batman próximamente, es un ser inútil. Y claro, con estos mimbres, ¿por qué puede salir? Pues es una película de mierda que no acaba nunca, ¿no? Hay que ver con lo buen actor que es el padre de este chico, Denzel Washington, ¿eh? ¡Qué maravilla! No hay que diferenciar del padre al niño, ¿eh? Hasta que el padre está en la calza, ¿eh? En fin, yo recuerdo cuando esta película empezó a ponerse en los cines después del primer confinamiento, y estaban diciendo que Warner Media, a través del Pelele, de Toby Emmerich, ya sabemos del fin de Suyihara y compañía, diciendo que esto era la salvación del fin de Suyihara y compañía, ¿eh? Y que cuáles... Bueno, vean, si fueran por esto, yo creo que ya el industrio del cine hubiera terminado, ¿no? Bueno, vean, vaya tela, vaya marrón, vaya cosa más inaguantable, qué coñazo de película. Como yo la puse... Y digo, hombre, la vean... Nolan... Todo el mundo sabe que Nolan no es de mis favoritos, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que ha hecho cosas buenas, ¿no? Como la trilogía del Caballero Oscuro. Si lo dejamos en la 1 y la 2, pues es buena, ¿no? Pero es que este tío ya se está volviendo marrón, ¿eh? Este tío, yo que sé lo que se mete, yo que gana mucho dinero, y no va la coca como va y como viene, y se está quedando, pues vamos, tiene un tenet, un poquete en el cerebro, que te caga, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando ves esta película, que como yo ya iba avisado, me la vi en formato miniserie, me la vi en dos veces, porque... En fin... Porque es insoportable, vamos, dilo claro. Sí, claro, no, no, yo ya iba así, de esa manera. Y lo que más coraje me daba es que la fotografía, bueno, puede ser gris, menos gris, pero no está mal. No, es bonita, visualmente es bonita. Ahí está. Y tú dices, pero bueno, qué desperdicio de recursos, porque esta película, hombre, ha tenido un presupuesto importante. De hecho, la escena famosa del aeropuerto, que han salido en los trailers, no vamos a destripar nada, y aunque lo destripemos, que tampoco creo que entiendan mucho. No, no, porque yo creo que no vais ni a llegar a la escena del aeropuerto. Bueno, sí, Capo, voy a dar cuento ya mi experiencia. Sí, sí, bueno, decir simplemente que esa terminal que vuelan en el dexto fue real, o sea, este señor voló una terminal de aeropuerto. O sea, es que es un normado. Bueno, pues yo esto llegué, digo, ¿no? Voy a poner a ver la peli, a ver, porque, coño, es el programa, se va a acabar el año, no la había visto todavía, la había escuchado muchas cosas, y decía, bueno, pues es que a lo menos tan mala no puede ser, ¿no? O a lo menos esta gente, todos los que la han visto son muy torpes, ¿no? Y claro, ahora yo voy a ser listo que me voy a enterar de todo. Y me pongo a verla, y cuando llevan 50 minutos, yo digo, bueno, qué coño es eso, ¿eh? Que es precisamente la escena del aeropuerto, más o menos. No hay coño eso, es que no lo aguanta ni Dios. Porque es que están pasando cosas, pero como tú no te enteras de nada, pero claro, aquí, esto es como, lo que ves, vas por la calle y vas viendo los carteles de anuncios, ves las fotos muy bonitas, pero bueno, vale, porque tú sabes que es publicidad, pero no tienen que ir consecutivos, no te están contando nada, ¿no? Claro. En fin, que te da igual, es como si te muera un álbum de fotos, vas viendo fotos y cada foto es distinta, ¿no? Porque no tienen por qué llevar una historia. Cuando tú estás viendo una película, supuestamente te están contando una historia, ¿no? Supuestamente, vamos. Aquí no, aquí tenés eso, y si lo entendéis bien, y si no pasa lo que hay, ¿no? Ahí lo tenéis. Y te ponen a verlo y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que yo he visto antes? Ni con lo que ha dicho el Sun Norma este antes, ni con una bala que se subía sola a la mano. ¿Pero esto qué coño es, tío? ¿Y ahora para qué vuelan el puto de esto? Para entrar en una casa de seguridad tienes que volar a un aeropuerto entero, no puede ser más fino, tío. Ahí lo tenés, ¿no? Ahí lo tenés. Toma, cómerlo con papa, ¿no? Y tú dices, pero... ¿Qué tío te estoy viendo, tío? ¿Qué mierda estoy viendo? Y ahora mira el reloj y dices, bueno, son 50 minutos, me queda media hora. Pero es que falta otra hora y media. Sí. Es que no se acaba nunca. Es que, vamos, yo creo que es lo peor de Nolan. En todo lo que ha hecho, vamos, he hecho cosas malas, pero esto ya es que es el colmo, vamos. Decir que esta película ha dividido a la parroquia de Nolan, que ya eso era complicado, o sea, prácticamente eso era una secta, y ahora a partir de aquí algunos han dicho, mira, no, así no. Bueno, aquí ya habíamos llegado a un punto que defecara lo que defecara Tenet, pues estaba muy bonito, ¿no? Y yo, bueno, pues yo de primera hora he dicho que este tío hace unas películas que son un peñazo insoportable, que no las entiende ni él, y que este tío obligó a hacer miras del ombligo y decir, uy, qué guapo soy, ¿no? Este no tiene abuela, él se lo dice todo, él se lo guisa, él se lo coma, él es el único director de cine del mundo y el mejor. No, señores, no. Ya sé cómo con Tarantino y Taranpepino y todos los payasos estos. Quiero decir, mira, tu última película es una mierda. Esto no hay quien lo pueda ver. A ver si el tío se resetea y empieza otra vez a hacer cine normal, o cine bueno, pero no defecaciones, ¿no? El título completo sería Tenet, defecación. Sí, porque es que, vamos a ver, una especie que quiere ir de, digamos, no de modernación, como de intelectual, no sé qué, y recurre a cosas de la serie B, como por ejemplo, hay un problema, en uno de los momentos, no recuerdo ya ni cuál, ni qué minuto, ni nada, porque ya sabes por los efectos de esta película, ¿no? Y el colega dice, no, es que esto es un evento que se puede evitar. Dice, no. ¿Por qué? Porque es un lazo del tiempo. Ah, vale, un lazo del tiempo. Y no te explica ni qué coño es el lazo del tiempo ni nada. Ven. Tú le puedes decir, yo llevo un lazo a la zapatilla y no me he caído. Por ejemplo. También, también. Luego, la historia de la entropía es lo que más gracia me hace. Bueno, tú por lo menos te reíste. Yo es que no me reí en ningún momento, vamos. A mí esto fue como, como, no sé, yo imagino que Jesucristo cuando lo crucificaron no estuvo peor que yo, vamos. Es que fue horrible, vamos. Es que esto es una pesadilla en vez de una película. Donde además los protagonistas, y eso es algo que comentaban en su época, y es verdad, son como robots. Recitan los diálogos y no tienen empatía entre ellos, ni nada. Hay como una especie de medio romance. No, yo creo que ahí los actores le decían, Nolan, de verdad, ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú hoy has creado, Nolan? Pues, ¿por qué crees que estás cagándote en la película? No, esto es la teoría de las cuerdas, del nabo volador, del futuro, de, ay, que viene el negro y me empeta. Pobre, criatura, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y él les decía, cuando te cae algún problema, pues decís que es Tenet, tenés cuidado. Y ya está. Y bueno, otra cosa, la entropía. La entropía se supone que es el fluir del universo y esas cosas, ¿no? Bien. Según este aparato, que lo crea gente del futuro, o sea, ya he entendido yo más o menos algo, es que está en un futuro distante, crean un aparato para crear una especie de tornos o no sé qué, que se mete la gente y la gente tiene que verse saliendo para atrás, porque si no es que está la cosa segura, ¿no? O sea, si te vas a meter y no sale nadie, es que te mueres, ¿no? Es una cosa muy rara que no llegue a entender como muchas cosas. Tú cuando no entiendes algo dices, Tenet, tenés cuidado. Y ya está. Y dice, no, porque es que el tiempo va invertido y tienes que usar una mascarilla porque el aire va al revés, no sé qué. Sí, en vez de entrar a los pulmones, sale, ¿no? Algo así, ¿no? Mira, este puto es un normal, ¿eh? Después se interesta en el cerebro de mierdas de teorías, de porquerías que no entienden ni los putos unormales de científicos que las están diciendo. Ha dicho, bueno, pues yo me invento la payasa más gorda que se me ocurra. Hago todos los trocitos de película que a mí me gusten. Hago, ¿qué quiero volar en un aeropuerto? Lo vuelo. En la siguiente escena, una persecución de coche. En la siguiente, un tiroteo. A la otra, una bala que sale de la pared y pasa por delante mía y tú dices, ¡Uy, qué susto! Pero, a ver, ¿cómo va a ir una bala para atrás, un normal? Bueno, pues este tío se queda colgado con la mierda de la interestera y nos está metiendo aquí unos morterones por la puta cara, ¿eh? Y encima, como tiene todos los pamplines detrás, comiéndole el culo, ¡Nolan, qué bueno él es! ¡Nolan, qué bueno él es! Él dice, bueno, toma mojón, toma mojón, toma mierda, toma, toma, tenés, 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 tenés. Es que no entiendo, tío. Es que no entiendo otra cosa. Y después eso solo funciona en esa escena donde lleva la mascarilla. Después ya no hace falta la mascarilla. Eso me recuerda a estos señores que tenemos en el gobierno. Primero no hace falta, luego sí, ¿no? Esas cosas. No, esto es como las películas de serie B de zombies, que los zombies tienen duración variable. A veces que le dispara una vez y el zombie sigue y te pega un poco en el cuello y otras veces le dispara una vez y le dan un pie y se muere. Pero, bueno, suerte, ¿no? Sí, 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 es la misma historia. Cuando le interesa, a la gente anda para atrás. No, ¿qué haces? Nola, que te ha equivocado al montar la película. No, 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 es que la gente anda para atrás. Pero, tío, ¿a ti qué te pasa? Tenés mojón. El mojón, ¿qué te está entrando? No te está saliendo, te está entrando. Exacto. Acuérdate de lo que hablamos en su momento, que la mujer que montó esta película, la editora, terminó peleándose con Nola. Qué normal, ¿no? No se va a pelear, por Dios, si es que esta película no la entiende nadie. Sí, sí, que esta es una película para... Pues lo que yo te he dicho. Bueno, lo que tú has dicho es más de eso. Para seguidores que no son seguidores, son sectas. Exacto. Y tú te vas a tragar todo lo que defeque Nola. Y él dice, pues, tened defecación. Tened, tened, tened. Todas para vosotras. Se parece al famoso McAfee, ¿no? Que tú escuchaste también aquella historia, ¿no? O sea que, en fin... Esa, digamos, hamaca con un boquetito y había una señora allí... Bueno, cosas chungas. Dejémoslo ahí. Y después, ¿qué diosista? Tonto. Además, el personaje de Pattinson, hay un momento dado donde la entropía se la pasa por los huevos, ¿eh? Que en teoría tiene que ir para atrás, pero cuando él le da la gana, casi al final, va para adelante. Sí, la duración variable de la que hablamos antes. O el tamaño variable, como en Megamamón y todo eso, que cuando te interesa el tiburón es más chico, cuando no te interesan más grandes, pues aquí va. Cuando quieres andar para adelante, cuando quieres andar para atrás, cuando quieres tener, toma amor, toma mierda. Cuando quieres te pones blanco, cuando no te pones negro, cuando te pones alrededor, y tú dices, pero no, ¿verdad? ¿Tenés? ¿Qué? ¿Tenés? ¿Tenés tu mierda? Ahí la tenéis. Y la super batalla final, qué maravilla, ¿eh? Pues mira, ¿tenés de verdad? No lo sé, porque estaba jugando a la tabla y escuchaba los ojos y no sé ni lo que estaba pasando en la mente. Es hasta los cabanes de la película. Te digo una cosa, aunque la mires, tampoco te creas toda la gente era, ¿no? Pues mira, eso que me ahorré. Porque vaya, vaya follón, ¿eh? Según el gráfico que ponen en la película, hay como un acceso subterráneo, ¿no? Un equipo va por arriba, otro va, se supone que por debajo. En la realidad, ¿cuál es? Pues que ambos equipos, el equipo rojo, el equipo azul, y si te fijas, el uniforme que tenían era como de gente que va a jugar a paintball, o sea, no eran unos militares ni nada, que se enfrentan a un enemigo vestido de blanco que vemos de lejos, que no sabemos ni quién coño es, ni a quién sirven, si son del futuro, si son del Kenneth Branagh, si son del otro. ¿Qué te importa? Tenés. Exacto, tenés. Ya está, tenés de esa mierda y os la coméis. Pero fíjate que es que al final te amenazan con una secuela, diciendo Robert Pattinson, si esto es para ti el principio, para mí el final, haremos más cosas en el futuro. Entonces, pero hay que ser cabrón para amenazar con una secuela de esto. Se creía que esto cuando lo pusieran en el cine, claro, la gente estaba encerrando sus casas, ¿no? Llevaban ya tres o cuatro meses sin salir a la calle. Bueno, pues ahora pongo yo mi mierda de película y como no hay otra cosa, pues la gente va a verla. Pero yo creo que es que ni así fue la gente, ¿no? Yo no me iba a dar la recaudación de tener mierda. Pero yo creo que esta se ha pegado una hostia seguro, vamos. Porque yo desde primera hora escuchaba a la gente diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros, ahora que la hemos... Bueno, por lo menos yo ahora que la he visto. Que era una mierda de primera hora. Sí. Bueno, de hecho, la película esta ha recaudado 300 millones y mucho me parece. Solo la han ganado 100 millones a la película porque está, ya te digo, un presupuesto enorme. ¿Le ha costado 200 millones esta defecación? 200 y pico, sí. Hombre, yo me creo que sí, que se lo haya... yo me creo que se lo haya gastado porque visualmente no es fea, no es una mierda, se ve que hay dinero. Pero, coño, ya que me estás poniendo fotografías, por lo menos ponme una fotografía que continúe a la siguiente y que la siguiente continúe a la siguiente y que juntando a la fotografía yo vea una historia. No, estoy aburrido, mira, ¿te gusta esta escena? Toma, ¿te gusta esta escena? Toma, ¿te gusta esta escena? Júntame la escena y me hace una peli, ¿no? No me desfeques, desfecación, no me desfeques. Si había escenas que, como tú dices, es que estaban cortadas como a machete, o sea, estaban en un momento y no hay transición y pasa a la siguiente. Claro, es lo que te he dicho, este tío ha cogido, ha rodado, pues, no sé, el puñado de escenas que haya, las que a él le gustaba, le interesaba, uy, mira esta, qué bonita, y la pegaba ahí como la salida desde su arma y ya está. Ahora claro, los que han pagado la película dicen, joder, Nolan, ¿esto qué mierda es? Tenet, tenet. ¿No queréis una película? Sí, pues tenés película. Joder, Nolan, ¿no ve que esto no es una película? ¿Tenés película? Si como yo soy tan bueno, soy tan sabio, yo me miro al ombligo y soy el número uno en el directo que, oh, haga lo que haga, mira, mira, cuando voy a cagar la gente se pone en la puerta del bate para hablar de mi mierda. Pues, ahí tenéis eso. Y eso es lo que ha hecho, este tío un subnormal, o sea, se han divasado y se han vuelto tonto. Pues eso, Warner, como le dais trabajo, Warner Media, pues tenet, tenet. Bueno, Warner, tenet mierda, ahí la tienes. Pero a mí eso no me importa, porque, hombre, este tema del estudio se saca unos milloncejos para él, huele tujones, pero a tu seguidor le va a hacer esto, tío, que se gaste 7, 8, 10 euros una entrada de cine para ver esta mierda, tío. Es que él no tiene vergüenza. No, ni él, ni algunos youtubers que yo he escuchado de decir, hombre, te hacen con más o menos gracia, tenés que verla aunque no la entiendas, ¿no? o sea, no, eso es estimar a tus propios seguidores o incluso algún podcast así de bastante mayor entidad decir que, hombre, que la gente no puede decir que esta película se ha pegado el fostial porque, en circunstancias normales, esto habría hecho un billón de dólares, yo te he pensado, pero bueno. Si eso es lo que hemos hablado aquí más de una vez, este tío está amortizado desde Interestelar y no se quieren enterar, ye ye. Eso, a este le pasa como a tarampepinos, ya todo lo que defeque, pues van allí los tíos a limpiarle el culo con la lengua. No, señores, si es una mierda hay que decirle, Nolan, es una mierda, no me gusta, es una porquería. Yo sé que tú sabes hacer cine, hacer cine. No defeques Tenet. Ay, señores. Yo, hombre, nosotros de cine pues sabemos lo que sabe cualquier hijo de vecino, ¿no? Pero lo que tenéis que tener claro es que nosotros nunca vamos a engañar, nunca vamos a decir, no, Tenet, oh, yo la vi y para mí se hizo la luz. Yo, mi vida estaba perdida y cuando vi esta película yo dije, oh, qué esplendor, oh, Nolan, me has hecho ver la luz. Nolan, me has hecho ver una mierda, he perdido 150 minutos de mi puta vida viendo esta basura, es lo que hay que decirle. Hijo de puta. Bueno, lo de hijo de puta, bueno, va con cariño, Nolan. Vamos, es que lo mínimo, lo mínimo, que le puede decir a un señor que es que ha estafado hasta su propia parroquia, es que no puede ser y yo no sé si este tipo seguirá haciendo cine, pero vamos, si yo ya le tenía los puntos puestos de Interestelas, en Dunkerque, más o menos lo perdoné y ahora me hace esto. Yo en Dunkerque lo perdoné porque la fotografía era un espectáculo y la verdad lo vi como un álbum de fotos, ¿no? Lo vi muy bonito, me lo pasé muy bien y bueno, entonces a mí me gustan las películas, pero esto, ¿esto qué tiene? ¿Esto qué tiene? Nada. Nada. O sea, es un gran vacío, bueno, es una fotografía bonita como hemos dicho, con unos supuestos conceptos muy grandilocuentes, pero que en el fondo está vacía, no tiene nada, no hay una empatía con los personajes, no, a ver, para que el que yo quiera que tenga más carisma sea Robert Pattinson, tócate los huevos, y para mí Robert Mierdinson es una porquería de actor, no sé, a la gente le gusta, pues vale, pero a mí este tío es que no dice una película de él que yo diga, coño, aquí la he abordado, ni una, y aquí el amigo Washington, mira, habla con tu padre que te da unas cuantas lecciones de interpretación, a ver si tienes cojones de hacer un Blade o de hacer un Simon Dice o hacer un personaje que por lo menos no sea visible, esta defecación, tío, porque para salir en una película y poner cara de culo desde que empieza esta cacada, eso lo hago yo. Ya ves, y le sale más barato a la Warner, o sea, y encima eso, paseándose con el trajecito por aquí, por allí, o sea, por la escena al principio con el terrorismo y tal, pero después ya es, paseo de aquí a allí, personajes que no suman, por ejemplo, Michael Caine, sale un segundo para cobrar el cheque y luego esa trama no sirve para nada. Bueno, y para poner un nombre importante, porque si pones John David Washington, tú dices, ¿qué mierda es? ¿O no? Ah, si te pones Michael Caine, tú dices, coño, bueno, ya está. Yo estaba viendo la película y cuando lo veo que está en, no sé, ahí en una, no sé, de Taiwán, en una depo, ya estaba, y lo veo subiendo al edificio como si fuera Spiderman, pero malamente, porque es que ni siquiera subían bien el edificio, digo, ¿esto qué mierda es? Es de vez de que le notan una cuerda y están tirando para arriba del tío. Es que, en fin, personajes, por llamarlo algo, yo creo que son esquejes de personajes, la, como tú decías, la India esta, ¿no? Que es una traficante de armas, no sé qué, luego se mete allí en el balcón, no sé cuánto. Me resulta que pone allí que el tío, ya, es que yo soy el, es que, trafica con toda la droga del mundo, en el ultratiempo, en el futuro, en el pasado y en el cagado. Y ahora me le dice, todo lo que me va a hacer me va a chupar los huevos negros. Y dice, y la vida que había allí dice, nada tanto que este es un hombre para que parezca que el que manda, la que manda soy yo, la liendrosa. Tío, ¿qué me estás haciendo, tío? ¿Qué le pasó al subnormal a este? La verdad, es una película patética, la mierda más grande que he visto yo últimamente. Bueno, como va el año 2020, la película que define el año 2020, vamos, puta mierda. completamente de acuerdo. Desde luego, esta película ni a los más cerrimos de Nolan se les puede recomendar. либо pero sí, no, yo laencia que see